Bueno amigos, entonces como habíamos dicho, vamos a mostrar el video como le quedó el pelo a la Andrea Entonces, nosotros, bueno, Cristel y yo, iba a decir ya y Cristel, no sé si iba a decir el burrito por delante Le quitamos el pelo a la Andrea y pues ahí opinan ustedes si está mejor este color o el color zanahoria que cargaba Así fue como quedó, el nuevo look Me quedó más oscuro Como una uva Pero así cambió bastante el color Ya como lo tenías, ¿eh? Porque igual ya se me miraba feo también, yo me lo iba a cambiar también, iba a ir otra vez Pero ya que Sandra me dijo que me lo iba a pintar y yo tenía miedo Ajá, pero miren, aquí está el resultado de mi video ¿Te viste? Sí, pues así quedó, ¿qué tal te parece? ¿Se miró mejor así o anteriormente? Está bonito el color del pelo Pues ahí su estilo de ella, sus gustos, como ella quiera, se lo puede poner Pues a mí sí me gusta bastante, igual a mí Sí, está bonito, le quedó mejor Ah, con las niñas siento que le quedó mejor, no somos tan malas, ¿verdad, Cristel? No Ah, solo un poquito Este era uno que echara un poquito de sombras ¿Son las sombras, verdad? Sí Váyanme ahí las sombras, Cristel, ahí tengo brochas también Y pues el color que ella tenía, le hacía como ver más morena, decían ahí en los comentarios Veaba más morenita Pero este, sombra, de qué color quiere, aunque yo casi son naturales, tengo Pero yo tengo una creo que, mire, tengo estos son colores fuertes y tengo estos tambien. Le echamos esta. Fuerte si, o quiere mas fuerte. Le voy a echar un color como un moradito, verdad? Para que le luzca. Si. Pero bueno, a mi si me gusta como se mira la leita. Si. Pero le hubiera lucido mas el pelo asi de ese color, pero si lo tuviera largo. No, no quiero. Vete. Tranquila, porque esta nerviosa. La pone la mica nerviosa. No. No. Lo siento. Tienes huevos, Pantra? Yo tengo huevos. Más de los que traen una cafea. Así le digo a la mica, yo tengo huevos. No, a donde estas? Tengo mas huevos. Tengo mas huevos de huevos. Estan mis caminos, eh? ¿Cierto? No. No. Ah, pues si. Este, yo le digo a la Andrea. Ay no, nosotros estábamos ayer, verdad? Estábamos, estábamos ahí diciéndole. Mira, le digo yo. Como te quedo el pelo, pero lo tenia mojado y no se lo distinguía. Estaba un par, espero que se le secara. Si, no se me secaba ligero. Y como la Andrea tiene bastante pelo. Sí, claro. Pero yo le dije de que... Yo le dije a la Andrea de que le iba a quedar bonito y ella tenía mío que le iba a quedar feo. Pero mire. Yo dije que no le quedo feo. Lo tenía más feo. Porque este ya no se lo retocó. Este cuando ella nomás se lo pintó le quedó bonito, pero se lo tenía que ir a retocar. Pero... Ese es el problema. Y se le empezó a poner color zanahoria. Olor como anaranjado. Y si ya no tenía color anaranjado, ¿verdad? Sí. Y se le paraban mucho los perros. Yo le dije que ese color como que hasta se le baja más el pelo. Si. No tiende mucho lo que hacer es lo normal. Relajada. 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 Este... ¿Cómo es el canto de ese... El mango? Relajado, relajado, relajado. Se chupa, hermano. Y pues... Ahí que me dice la Cris, que le aparece el color. A mí me gustó bastante. Pensando que me lo pintas así, yo soy yo. Ya te lo digo, yo pintamos así. Que esto le voy a quedar bonita. Ajá. Espera a ver. Lo que pasa es que me lo quería ir a retocar como lo tenía. Pero a ver, ¿qué pasa? Tal vez no lo voy a retocar. Ya me lo pintas así. No se sabe. Todavía no sabe. Y así le quedó bonito, ¿no? Bonito. Bonito. Bonito, bonito como una uva. No sé. A ver, lo está. Ay, no me vieron. Ah. Sí. ¿Y por qué? No se acostumbra a que esté? Bien. o esta nerviosa bien nerviosa esta si ve como le tiene un olor parece que pide bien ya me dole la cabeza me da dolor de cabeza no se me da un dolor aqui en la frente y en el ojo vale por nervios es que a mi el ojo me tiembla porque le tiembla? no se tal vez que me enoje porque es el ojo y en el ojo en el ojo a ver el anado en el ojo y empieza a temblar el ojo ya cuidado que no le cae un derrame porque esta es que mira que viene el ojo y no duele la cabeza miro esta temblando la andrea pero solo son los ojos bien la boca esta viene tiembla la nariz no hombre la boca si pero la nariz no no me entiendo la boca la nariz y los ojitos no solo los ojos esta nerviosa? no solo se me da la cabeza que bonito el color que bonito el color es como moradito si y y por que no se lo pinta usted asi santerita? cual? el pelo? ajá si estaria pensando es 60 y en mi pelo rapida agarra porque por ejemplo mi pelo ya es un pelo es un pelo yo lo tenia tambien hasta aqui cuando me lo corte y me lo pinte y todo esto es nuevo ajá es nuevo todo el pelo que se mira hasta aqui todavía tengo pinte pero todo esto es pelo nuevo entonces me agarra rapido y como yo solo colores claros me he echado no se me he echado color negro si pues asi como lo tiene usted el pelo largo y y liso pues le luce tambien a usted que colores quieren que me luce a mi? yo me lo voy a pintar pero tambien hay que comenten verdad? a ver que color le gustaria el que queria usted tambien un azul yo decia pintarme las puntas de azul pero el mene no quiere yo si el danielito no quiere porque no quiere? pregúntenle porque no quiere tener el pelo porque? es malo tener el pelo no es malo porque es malo mi amor? porque si si se vea el danielito es que el dice que el no quiere que su mamá se vaya para infierno y dice que pintar cestero es malo por eso que el no quiere va danielito si por eso mire que bonita ya van a caminar sus ojitos ya van a caminar sus ojitos mire 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 estimulos ya mire 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 que Ya tengo la bolsita, ya tengo la bolsita, ya tengo la bolsita, ya tengo la bolsita, ya tengo la bolsita aquí va, solo un poquitito, bueno, aquellos si son opacos, no son tan fuertes, no son blancos, no se me quita, ahí está, vamos a hacerle un poquito de polvo. Lo que me hace recordar ahorita es cuando me estaban pintando a mí. Era un reto, ¿verdad? Era un juego, una broma. Sí, yo me divertí demasiado. Me gusta que hay personas que de verdad se lo toman a mal, todo lo que uno hace, o sea, nunca les gusta hacerse lo que uno hace, pero hay personas que los conocen desde hace años que ya saben, ¿verdad? Que es como bromeamos y todo. ¿Cómo jugamos? Sí. Pues las diversiones para todos, hay personas que no entienden que es una diversión. Sí, es cierto. Como quien dice que... Quiero cambiar... ¿Le quedan bonitos más? Sí. ¿Le quedan bonitos porque estos no son tan blancos, son color piel? Se adapta al color de la piel. Igual yo ahorita casi ya no me pinto. ¿Ya te dieron cuenta? Ah, yo iba. Sí. Sí, yo nunca me he pintado, casi yo me he pintado poquito. Ahí me he hecho, ahorita yo me voy a maquillar. ¿Me voy a maquillar? Yo también. Ahí hay maquillaje que se quiere echar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Se quieren echar un poquito? Miren, pues le voy a echar de este. Ahí vamos a ver dónde están. ¿Qué? Este es una de... ¿Cómo se llama este? ¿Qué es lo que se llama? Este. Mira. ¿No se quita la patita? ¿Dónde es la patita? ¿Sabes? La puchita es que... Ah, no se me la hizo patita para que sea patita marga. No, este la hizo levantar. Ajá, y mire. Tengo. Bájenos un poquito de la otra también, se lo pueden hacer a ustedes. ¿Así? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No. ¿No puedo? No puedo. ¿Qué es lo que se llama? Sí, yo no puedo decir bien este, así la hace como se llama. Es que si no le va a quedar mal. No puedo. Jajale. Es que cuando yo me ríe yo no puedo hacer eso. Nadie, no te ríe. Vale, te ríe. No, pero yo aquí. No. No lo puedo. Es que usted me lleva mirando y me lleva pena. Y me lleva pena. ¿Qué? Nada, porque usted lo hace. Y yo no, es que yo cuando me río no lo puedo. ¿Piense que no estamos aquí? Ah, pues, ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele, pues. Es que la misa no se tiene. No, no puedo. No puedo. Ya va a estar para tomarse fotos, le hace clac. Sí. La casa que se está maquillando no puede. ¿La casa quiere eso? No, la casa quiere eso. Hace algo porque si no se te hace redondito el cachete. Redondito. Te duele la muerte. No, se le puede estar bien aquí. Era así, ¿verdad? Para arriba. Así era bien. No lo hizo bien como usted. No puedo. Y por qué cuando se estaba tomando unas fotos aquí me decía y me hacía su boquita. No, es que no puedo, es que es raro. A mí me dice que venga a ayudar. No me salga. No me salga. No me sale el sáfago. No me salga. No me salga. No me salga. No me salga. Pero poquito. Sabe la espinita. El labial que no hice. No me salga. Pero sin ya, ¿no? Bien. 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 le voy a echar labial creo que este también combina bien mi sombradito es labial o son sombras dice abón líquido 16 horas de duración labial líquido 16 horas de duración ala que bonito yo lo compré pero délepes y ahorita quedan 12 ala misa qué pasa como le demostró a la derecha me quiere ver muerta no mentira se manchó limpia este rapidito porque este creo que es mate qué bonita y este le voy a echar del otro encima para que quede así más claro ya no le va a quedar oscuro que este es más claro y esto es lo bonito de que este se seca y lo carga todo el día como yo como casi no me maquillo no se me terminan rápido y ahí tengo varios de los que he comprado y varios de los que me han regalado no me hubiera echado solo del otro no hombre si le voy a echar de este encima este que se seque este o no le voy a echar no le voy a echar no le voy a echar por eso este me seco de este pero este sí vaya pero este se va a echar por eso este le voy a echar encima este le voy a echar de los dos a mi me gusta porque se ve bien bonito bueno se ve bien bonito y le combina verdad que en el pelo no se ve no no se ve si no se le nota que este manchado no pero igual tengo desmaquillado ahí también ahí no se le ha quitado todo esta no vale así no 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 se lo arregla bien uno porque así se lo va a ir emparejando todo si no eso es que esto tiene que se lo va a formar bien eso es estoy lo que hace A mí sí me gusta, pero si no le gusta, la verdad que se lo quita y se pone otro color. Así es. El chiste era de que combinara con el pelo. Porque si su pelo es de este color y se va a echar una vida roja, no le gusta. No. Se va a mirar feita. Mira, mira bonita. ¿Tiene un pego grande? No. ¿Ya está mucho? ¿Así le van a decir a todos los chicos que se la van a robar? Mira, a mí que me da risa cuando vamos a la calle. Te voy a contar un chisme. Cuente, cuente. Cuente pues. Cuente pues. Mira. Qué calidad se me gira. Chida. Mira grabada. ¿Ves? Baje la carita. Un poquito, la tenía muy parida. ¿Chanría? ¿Esta? Sí. Pues sí, cuente. Sí, lo que les iba a contar es que veces cuando vamos en la calle, vamos con el amílcar. Le digo, amílcar les vamos y vamos, pues pasamos allá en la calle. Y me da risa que le dicen cuñado a la amílcar y a la amílcar puro loco maltratando a los que le dicen cuñado. Y yo me quedo así, me da risa maltratando. Casi va a chocar el pobrecito por eso maltratando y sacando el dedo. ¿Y él se pone celoso? O sea, a ver. No, con la Andreyita ya no. ¿Y entonces por qué los maltratas si te dicen cuñado? Sí. Lo que pasa es que no me gustan. Mi madre es grande de que le gritan cuñado. Ajá, y más con ganas, le gritan cuñado. Pero eso ya no lo voy a decir. Nah, esos güiros. Mejor que me griten lo que quieran. Cuando ando con Andreyita, pero cuando ando con otra persona si no. Nah, ay, ¿con qué otra persona? Eso no. ¿Con la peluda? Sí, el día. Nah. Eso ya es un amor muerto ya. Bueno. Ya la veo bonita. Ya no sé si le gusta el pelo también. Bueno. ¿Bien? Bien, me gusta. Pero va a ser normal, no haga muy caro. Me quedó igual que el pelo. Y le combina el pelo. Bueno, la verdad es que yo la veo bonita. Ahí dejen sus comentarios. Pues creo que sí se ve bien bonita con eso. No, me hizo las cejas, va. Solo me las peiné. Solo se las peiné. Es que lo que pasa es que sus cejas están bien perfectas como para arruinárselas. Pero me va a hacer limpieza. Sí. Igual yo también quería hacerme limpieza, pero todavía no. Bueno, la verdad que dejen sus comentarios si les gusta el nuevo look de Andrea, el nuevo color. Si me quedó mejor este color. Si le quedó mejor este color. Entonces, con eso nos despedimos y nos vemos en un video más. Adiós. 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 Adiós.